en RR Noticias, la opinión de El analista político más leído de todo Querétaro, es también el analista político más escuchado, me refiero a mi querido Sergio Arturo Venega Ramírez. Señor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué pasó, mi Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días. O tardes, como dependiendo, ¿no? Yo creo que días todavía para algunos, ¿eh? Es que se me hizo tarde. No, hoy nos desmañamos. No, no, no. Desde las 7 de la madrugada. Pero bueno, fue por una situación muy importante. Para Querétaro, lo que ya comentabas de Google y la instalación aquí de su data center, yo me iría y quisiera comentar el mensaje político del gobernador, ¿no? Del gobernador Mauricio Curi, porque él señala varias cosas. Primero, y me llamó la atención que dijo, en esta administración federal, o desde que yo soy gobernador, he recibido cero pesos de la federación. Cero pesos. Así es. Nos ha apoyado mucho el presidente, dice Mauricio, y nos quiere mucho, ¿no? Pero cero, cero pesos. Sí, sí, pero como dice el dicho, no hechos son amores y no es buenas intenciones, de que no se le cariño si no se refleja con las finanzas. Quieres todo, quieres todo, quieres todo. Y dijo que bueno, que ya hay comunicación con Claudia Sheinbaum, con quien tiene una relación profesional, desde que eran jefa de gobierno. Y el gobernador. Y el gobernador, que podría redundar en lo del tren rápido, ¿no? Pero también habló del tema del PAN, ¿no? De la unidad, que debe haber unidad si se quiere ser competitivo en el 2027. Que además dijo que si hay unidad, van a ganar en el 2027 en Querétaro. Porque él hace sus cuentas y habla de la zona metropolitana, de que por el esquema distrital en el estado, bueno, pues sí, Morena ganó la mayoría de los distritos, pero no la mayoría de los votos. Así es. El PAN tuvo 30 mil votos más, decía. 30 mil votos más, ¿no? Pero el tema es que él habla de la unidad dentro del PAN y habla también de los programas sociales y el gasto que le va a proponer al Congreso del Estado, ¿no? A ver, a ver, Morena. Ustedes son muy de temas de programas sociales y todo. Aquí hay una propuesta. Y porque se opondrían, ¿no? Si generalmente ellos son. O sea, pero se opondrían quizá por una razón muy poderosa, ¿no? Que le podrían hacer eventualmente competencia a los programas del gobierno federal, ¿no? Sí, entonces, pues vamos a ver, ¿no? Porque estos señores que hoy ganaron, y señoras, tanto del PAN como de Morena, o el partido MC, el partido verde, tendrán que regresar a sus distritos en un año para su informe de actividades y vamos a ver cómo le explican si es que no apoyan esta propuesta, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, pues señala, ¿no? A Gilberto Herrera, a Santiago Nieto, más a Gilberto Herrera que a Santiago Nieto. Sí, de lucrar con el tema del agua, ¿no? El tema del agua, dice, pues ya se les acabó. Entonces, vamos a trabajar por Querétaro. Se había criticado, por ejemplo, y cuando yo subí a mi ex la noticia de la llegada de Amazon, hubo por ahí un usuario que, bueno, me puso 20 mensajes que como yo aplaudía la llegada de esos, ese tipo de empresas que son, que consumen agua, bla, bla, bla. Bueno, hoy explicó Marco del Prete que a diferencia de hace 10 años o 20 años, estos data centers ya no consumen la cantidad de agua para enfriamiento que antes, que antes tenían que trabajar estas, digamos, estas computadoras, ¿no? Para explicarlo así. Estas computadoras tenían que trabajar a una temperatura de 20 grados, pero actualmente pueden trabajar a 25, 26 grados, lo que representa aún menos utilidad de agua y que en el tema de los data centers de ahora, que se actualizan cada dos años, utilizan la misma agua que un edificio. Así es. Nada más con la gran diferencia. Un edificio de oficinas. Sí, de oficinas. Con la gran diferencia que estos centros, que ya van a, ya son más de 10, estarían generando 170 mil empleos en los próximos, en la próxima década. Nuevos empleos, ¿no? Así es. Y datos de Google, por cierto, esos ni siquiera son de gobierno. O sea, ellos nos comparten la proyección que tiene una empresa tan importante como la norteamericana para Querétaro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una noticia, otra vez, muy importante para Querétaro, que no le gusta a la oposición, bueno, pues que no le guste. Y hay que poner el acento en esto que dijo Mauricio, ¿no? El tema de Acción Nacional. Sin unidad, no hay futuro, no hay horizonte para Acción Nacional y lo que quieren ser ellos en el 27. Pero, ¿unidad en torno a quién? ¿Con quién? ¿Quiénes serán los actores? ¿Quiénes serán los que van a estar en esa pista de la antesala para renovar el gobierno del Estado en el 2027? Es unidad en torno a la adhesión del gobernador. Nada más. Así, claro. A ver, ¿a quién va a ser el candidato a gobernador? Les funcionó cuando Mauricio fue candidato, les funcionó cuando Francisco Mínguez fue candidato, y no les funcionó cuando Manuel González Valle fue candidato. Entonces, ahí están los ejemplos, y Mauricio les manda muy clara la señal. O sea, si quieren futuro, si quieren que haya partido, primero tiene que haber unidad en torno a quien será el nuevo dirigente del PAN, aquí en Querétaro. Ya no digamos el Nacional, aquí en Querétaro. Y luego tendrá que haber unidad en torno al candidato a la gubernatura y los candidatos a alcaldes y diputados. ¿Al candidato o candidata? O candidata, sí, sí. O sea, cómo cambian la legislación, y una de esas te obligan a que tengas que postular necesariamente una mujer también, ¿no? Pudiera ser. Que la podrías brincar ahí con alguna coalición, ¿no? O sea, sí. Sí, sí. Pero bueno, eso ya es irnos muy lejos. El tema es que tiene que haber unidad, ¿no? Tiene que haber unidad. Si no, pues que vayan haciendo su maleta. Sí, fíjate, dijiste algo bien interesante. No lo había pensado de esa manera, pero sí, en torno a una coalición, pues eventualmente puedes decir que el partido que está postulando es otro, ¿no? El PRI. El PRI y al PRI le toca a hombre. Le toca a hombre, así es. O sea, siempre el que hace la ley hace la maña, ¿no? Sí, claro. Entonces, está ahí puesto, yo creo que la podrían librar, y si no con el PRI, con uno chiquito, ¿no? Pero bueno, primero se tienen que poner de acuerdo al interior del partido más fuerte en Querétaro, del lado de PAMPRI y ellos. Oye, estuvimos ahí presentes en el Rino, en este café, con el gobernador Mauricio Curiosa, que es la sede de la Secretaría de Seguridad del Estado de Querétaro. Y hablamos poco de seguridad, creo que salvo el tema de las bandas de robar relojes, ¿no? Que otra vez este fin de semana se hicieron presentes. Sí, bueno, dijo el gobernador que es un grupo delincuencial muy organizado. Que opera en todo el país. Que opera en todo el país. Se habla de que a los dos jóvenes que les quitaron el reloj, son de una familia muy conocida aquí de Querétaro, sea como sea, fueron asaltados, les despojaron de algo de su propiedad. Y, por ejemplo, a los que detuvieron allá por el San Javier, eran parte de esta banda. Luego detuvieron a otros en Bernardo Quintana, parte de esta banda. Y ahora estos que operan... Otros más en Celaya, Guanajuato, hace un par de semanas. Sí, entonces, yo lo único que puedo recomendar para quienes hemos vivido sin ofender en la Ciudad de México es, pues, cuida. Claro. Cuídate, si ves moto. No es que andes paniqueado ni nada, pero ten cuidado, ¿no? Sobre todo en los cajeros. No dar tentaciones porque sí hay un grupo que se está pegando y se está pegando fuerte. Es un tema que a Mauricio Curi, según nos dijeron ahí algunos jefes que estaban ahí de seguridad pública y todo esto, le molesta muchísimo y los presiona mucho a ellos. Y entonces, yo supongo que tiene que haber resultados, ¿no? Si no, ¿para qué pusiste en las cámaras? Pues sí, ¿verdad? Para eso tienen que servir, evidentemente. Llevarlos ante la justicia. Rastrar los movimientos para donde se fueron. Y que sea ejemplo, ¿no? Saber dónde están, claro. Mi querido Sergio, como siempre, un lujo tenerte aquí en este espacio. Es que bueno que ya me dejaron entrar otra vez. Sí, ya otra vez, porque estabas muy, muy alejado de nosotros, mi querido Sergio. Es que también hay gente que le va a decir tus equipos de fútbol. Luego hablamos de eso. Oye, ¿cómo quedó en la América? Fíjate que no sé. Curiosamente se me acabó el plan de datos ayer y ya no me di cuenta. Sergio Arturo Venegas, aquí en NR Noticias. Gracias.